¿Qué es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS? La Convención es una legislación internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad, aprobada en el 2006, y promovida en los países para velar por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Menciona en ella explícitamente las lenguas de señas en todo el mundo. Su objetivo es mostrar que las personas con discapacidad, incluyendo las personas sordas, tienen los mismos derechos que las demás personas. El propósito de la Convención es promover y asegurar el pleno e igual disfrute de todos los derechos indicados en la ley, tanto de las personas sordas como de las personas con otra discapacidad. ¿Por qué es importante la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? La Convención habla de los derechos y no discriminación, entre ellos los ajustes razonables y aboga por la participación e inclusión plena y efectiva de la sociedad. La Convención es una importante herramienta de promoción y concienciación para las diversas partes involucradas en la respuesta COVID-19. Este debe electar a cumplir con las disposiciones de la Convención. Los gobiernos que hayan ratificado la Convención deben seguir sus principios y cumplir con sus disposiciones. La Convención debe utilizarse como referencia para tomar todas las medidas apropiadas para promover la igualdad de oportunidades a las personas sordas. Apropiando la Convención y sus disposiciones, también se puede utilizar para emprender acciones coordinadas para informar, concienciar y asesorar a los políticos y el público en general. Es una herramienta de liderazgo para incidir en los ajustes y generar conciencia en los funcionarios gubernamentales para que conozcan y apropien la Convención. Además, la utilicen a favor de la comunidad para asignar recursos, presupuestos, para apoyar la accesibilidad de la población sorda. La CDPD Debe utilizarse para recordar a los funcionarios gubernamentales sus deberes y promesas. Aborda casi todos los aspectos de la inclusión de personas con discapacidad. El artículo 5.3 de la convención reconoce la obligación de los estados partes de proporcionar ajustes razonables que incluyan intérpretes de lengua de señas para las personas sordas. El artículo 9 de la convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad, incluidas las personas sordas, a participar de forma independiente de todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, los gobiernos deben proporcionar intérpretes de lengua de señas con el propósito de mediar la comunicación de las personas sordas. Es responsabilidad del gobierno proveer este servicio para garantizar la participación de las personas sordas en distintos espacios. El artículo 21 Este artículo de la convención articula claramente el requisito de lengua de señas, lengua de signos, para proporcionar a las personas sordas información accesible, combinado con la obligación de los gobiernos de proporcionar información en las lenguas de señas nacionales, así como brindar oportunidades a las personas sordas de comunicarse por medio de un intérprete de lengua de señas, haciendo accesibles todos los espacios. Artículo 25 Establece claramente que el acceso a la salud debe ser equitativo y sin discriminación alguna, y que es función del Estado proporcionar ajustes razonables para que las personas con discapacidad accedan a los servicios de salud. Los artículos de la convención pueden utilizarse para permitir el acceso a las personas sordas y sus asociaciones, en igualdad de condiciones con los demás mediante la interpretación de lengua de señas a los servicios e información sobre el COVID-19 y otras actividades. Las asociaciones nacionales de sordos deben recopilar datos sobre el número de personas sordas mediante el uso de estadísticas nacionales y mundiales. Esta recolección de datos servirá en el plan de incidencia. La cantidad de personas sordas que hay, cuántos por género, condiciones de vida, situación laboral, situaciones de dificultad o vulneración. Esta información es útil para ser presentada como evidencia y respalda la acción de incidencia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, se basa en el principio de no dejar a nadie atrás. Las partes relacionadas con la educación, el empleo, el crecimiento, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, así como la recopilación de datos e información y el seguimiento de los ODS. Los objetivos son relevantes para asegurar la inclusión de las personas sordas en el desarrollo. Algunos de los objetivos relevantes para las personas sordas incluyen Objetivo 3 Buena salud y bienestar Lo que significa tener acceso a la información de salud a través de intérpretes de lengua de señas en los centros de atención médica. Objetivo 4 Educación de calidad equitativa y promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos El aprendizaje en línea para sordos como resultado de las restricciones del COVID-19 Implica la disponibilidad de material de aprendizaje accesible en lengua de señas, lengua de signos nacional Objetivo 10 Reducir la desigualdad para garantizar la igualdad de oportunidades y accesibilidad para todas las personas Las asociaciones nacionales de sordos deben trabajar con el gobierno y las organizaciones Agencias relevantes para lograr los objetivos Las asociaciones nacionales de sordos deben concienciar sobre la existencia de los ODS Cómo y por quién pueden ser implementados mediante el desarrollo de planes integrales Diseñados para lograr su implementación Las asociaciones nacionales de sordos deben concienciar la convención y los ODS como las políticas del gobierno También deben documentar ejemplos de buenas y malas prácticas en términos de disponibilidad e implementación También es importante tener foros o redes de socios coordinados en pro de su aplicación Gracias por ver el video